Bueno, señorita Magdalena, usted tiene muchos rasgos orientales, ¿por qué? ¿Qué le dijo el jurado? Bueno, el jurado a mí particularmente me preguntaron mucho de cómo había llegado al concurso nacional de belleza. Quizá uno o dos fueron los que me preguntaron eso, pero más que todo me preguntaban sobre mi carrera en la universidad. Diferentes aspectos y una muy importante pregunta que me marcó bastante fue que al estudiar marketing, cómo vendería a Colombia antes o qué era el marketing y para qué me servía en este caso. Y bueno, ¿y cómo va a ser ese marketing para promocionar al Magdalena a nivel universal? Bueno, a representar al Magdalena y a Colombia entera, con el favor de Dios. Pero le vendí la idea porque el marketing, para explicarles un poco, es la carrera que se encarga con otras herramientas y otros mercados, de posicionar una marca o un producto ante el mundo entero. Pues ante el mercado, en este caso, es ante el mundo entero posicionar Colombia. Se los vendí de una manera creativa. La verdad, pues...